Uno de los elementos fundamentales que utilizas cada vez que prendes tu computadora es el sistema operativo. Seguro escuchaste hablar de él muchas veces. ¿Pero qué es el sistema operativo? Un sistema operativo es un programa específico o un software de base que te brinda un entorno para que puedas conectarte e interactuar con el hardware de tu computadora. Es el puente entre vos y tu equipo. Su objetivo es que puedas usar todo lo que ofrece el sistema informático en forma eficiente y sacando el máximo provecho al hardware. En síntesis, es lo que permite que todos los programas y los componentes de la computadora funcionen armónicamente. Según los permisos que se admiten a los usuarios, existen dos clases de software, el privativo y el libre. El privativo no permite que un usuario cualquiera tenga el libre acceso a su código fuente. Esto solo se encuentra a disposición del desarrollador y solo él puede modificarlo. Pero, ¿qué sucede con el software libre? El software libre es exactamente lo opuesto al privativo. El usuario tiene la posibilidad de utilizarlo, modificarlo, copiarlo y distribuirlo. Además de privativos o libres, los sistemas operativos pueden clasificarse por el tipo de dispositivo utilizado, es decir, computadoras de escritorio y portátiles por un lado y celulares y tablets por el otro. Los sistemas operativos se clasifican según el tipo de dispositivo que controlan y los procesos que administran. Está el sistema operativo en tiempo real. Ejecuta aplicaciones en tiempo real. Para que funcione correctamente, necesitas que el sistema sea predecible. Se utiliza para sistemas industriales, instrumentos científicos y controlar máquinas. Monosaurio o monotarea. Es un sistema operativo diseñado para que el usuario realice una tarea por vez. Se utiliza, por ejemplo, en algunos celulares. El multitarea. Es el que permite realizar varios procesos a la vez. Es el más utilizado en las computadoras, donde podés usar un procesador de texto, descargar un archivo e imprimir un documento todo a la vez. Por último está el multiusuario. Es el que permite que varios usuarios usen recursos de un equipo simultáneamente. Este sistema debe administrar la capacidad del equipo a demanda de los usuarios. Se usa en las computadoras Mainframe. Ahora, cuando enciendas tu compu, tu teléfono o tu tablet, ya sabés qué es lo que te permite vincularte con tu equipo. Es el sistema operativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!